Buenas, os vamos a explicar cómo se juega A de 0 a 100, un juego de cultura general para los que no tienen ni idea. Contamos con 158 cartas de preguntas, 9 cartas de poder, 3 para cada equipo, una carta inicial con número 50 y un reglamento. Es un juego de unos 15 minutos de duración a partir de 12 años y entre 12 y 12 jugadores. Formaremos 3 grupos, a cada equipo se le darán estas 3 cartas, que son las cartas de poder, en el clavo o casi, que nos permite una diferencia de más o menos 5, menos 20 o más 20 y menos 50 o más 50. Se repartirán 6 cartas a cada equipo y una vez coloquemos nuestra carta inicial, que es el 50, tendremos que pensar de nuestras preguntas cuál es la que más se aproxima a ese número. Que, pues por ejemplo, aquí podríamos decir que quizás podría ser esta. Entonces cada equipo tendrá que dar, pues, una carta. Y sin que se vea el resultado, una vez ya lo tengamos claro, revelaremos, daremos la vuelta y revelaremos el resultado. La carta que más se aproxime a 50 será la que mejor lo haya hecho y la que más se aleje tendrá que robar una carta del mazo. En este caso, la carta más alejada ha sido el número 34, que sustituirá al número 50. Ahora tendremos que pensar con nuestras tarjetas cuál puede ser la que más se aproxime, en este caso, al número 34. Y ganará aquel equipo que se quede con una carta. Como os comentábamos, tenemos las cartas de poder, que son cartas comodín. Por ejemplo, si yo pensara que aquí hay solamente 10 huesos, puedo utilizar la carta de más 20. Y entonces valdría como si fuera 30, para intentar aproximarme. Cuando utilicemos la carta de en el clavo, tendremos un beneficio. Esta, como os decíamos antes, permite que la respuesta esté a 5 de distancia, por arriba o por abajo del número objetivo. Y en el caso de que así sea, podremos descartar otra de nuestras cartas, lo que nos puede hacer carga victoria. Se recomienda que dejéis en la caja las que no hayáis utilizado, para no hacer mucho spoiler. Y nada, eso es todo. Así de fácil es este nuevo juego Party de Scorpio Maskey Asmode. Un saludo a todos.